El Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge desde hoy hasta el próximo 28 de abril una muestra filatélica dedicada a la figura de Manuel Godoy como Príncipe de la Paz, actividad que se enmarca dentro de la conmemoración en Badajoz del Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Esta exposición está promovida por la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Pacense que con motivo del citado Bicentenario ha solicitado a correos la emisión de una serie de sellos dedicada a Godoy. Ha sido un trabajo complicado y difícil, yo he convivido con ellos por las mañanas aquí y la verdad es que sé que ha sido complicado y de verdad que muchísimas gracias. Nosotros lo que hemos intentado es crear un poco el ambiente más próximo a la época en que vivió nuestro paisano Manuel Godoy. La exposición está más bien dirigida a los jóvenes y a los chicos, a los chicos de los últimos cursos de primaria y primero de la ESO que es los que vendrán a visitar y a los que se les ha invitado que vengan a visitar y a los que les explicaremos pues cómo se hacen estas colecciones. A nuestro paisano con motivo del Bicentenario de la Guerra de la Independencia la ciudad le dedicó, concretamente llevamos dos años, hasta el 2011 si mal no recuerdo. Le dijimos a ese célebre recuerdo que está tan prometido desde tanto, incluso queda todavía inconcluso el acuerdo de pleno si mal no recuerdo que era traer los restos, algo que está pendiente todavía, no depende de nosotros lógicamente, pero por lo menos la vocación de la ciudad en cumplir lo que los sueños de Manuel Godoy yo creo que se van, van por lo menos por buen camino. Y hoy se da un paso más con este efeméride que estamos celebrando y que lógicamente viene a dar a conocer, no solamente a nuestro personaje, o va a dar motivo de conocer aún más a nuestro personaje sino que además va a dar lugar a conocer mucho más aquellas fechas glorias. En la exposición se ofrece una amplia gama de sellos y marcas prefilatélicas con los que se quiere dar relevancia a la figura de Manuel Godoy y ofrecer una explicación sobre la época en la que vivió. Así podrán verse series dedicadas a la prefilateria de la Baja Extremadura, las primeras emisiones de sellos españoles, Ultramar, el ejército o de los antiguos estados alemanes, Francia y Portugal. Los sellos conmemorativos, editados con la estatua que la ciudad dedicó al personaje y un matasellos conmemorativo, puede adquirirse entre hoy y mañana en el museo, donde además hay una mesa en la que se estampan matasellos y a partir de la semana que viene en la oficina de Correos de Badajoz. ¡Gracias!